La Universidad Popular, Carmen Villanera, por acompañarnos en esta conferencia con la que inauguramos el curso de 2017-2018. Esta tarde vamos a hablar sobre un tema que como Universidad Popular nos apasiona, es la educación. La educación como la tendencia de nosotros, no como un medio para favorecer la competencia en un cada vez más despiadado o deshumanizado que el trabajo, sino para ayudar a los miembros de la comunidad a ser personas. El título que le hemos puesto a esta conferencia es «La educación y de un niño». Y citamos, como su título, una frase tradicional, «Democrática es la sociedad en la cual es exigido ser persona». La Universidad Popular, Carmen Villanera, en el año próximo, que heredará su décimo mensario, se siente muy orgullosa a considerarse heredera de aquella institución libre de enseñanza, que a finales del siglo XIX fue fundada con un grupo de catedráticos entre los que se encontraban Francisco Gines de los Ríos, Nicolás Salmerón y Gunechino de Alcalá. Estos catedráticos actuaron al margen de la universidad oficial con el fin de defender la libertad de catedra y oponerse a enseñar normáticamente en materia religiosa, política o moral. Entendemos que las universidades culturales tenemos un gran trabajo que le dar en el ámbito municipal. Lecemos nuestros, entre otros, consiguientes objetivos. Motivar y facilitar el acceso de todas las personas a la educación, formación y a los miembros culturales. Favorecer el desarrollo integral de las personas incorporando en el proceso de formación y sensibilización una serie de temas transversales, la efectiva de género, educación para la paz, la salud, el medio ambiente, etc. Inciden significativamente en el desarrollo de las personas y las comunidades. Favorecer la participación a la participación social, cultural, política y económica en la integración social. Promover la integración social para la red de la educación y formación, realizando programas específicos con grupos más tecnológicos para agilizar el acceso a los bienes sociales y culturales en condiciones de igualdad. Para hablar sobre todo ello, hoy tenemos el honor de contar con el profesor José Limpona, que, aparte de ser un gran amigo de esta universidad popular, es profesor titular de la historia y el pensamiento español e iberoamericano en la Universidad Autónoma de Madrid. Bajo sus direcciones se han defendido 14 tesis naturales. Ha participado, un invitado, en muchos congresos nacionales en España e internacionales, tanto en Europa como en América, principalmente en México. En 2015 recibió el reconocimiento de la Escuela Nacional de Altos Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su trayectoria en la investigación y enseñanza de las comunidades. Es académico correspondiente a la Gran Academia de Historia y Arte de San Pice, que tiene su ser en el secundario. Como sabéis, el título de académico correspondiente se distingue a aquella persona reconocida por su investigación, estudios y publicaciones sobre distintas materias relacionadas con la lengua o con la literatura española. Ha publicado libros y artículos principalmente sobre la tradición extensiva, filosofía y literatura en la tradición española del siglo XIX y XX. También, sobre la obra de Cervantes y sobre la acción. El miembro de Paz, la Fundación María Cervantes, que tiene su ser en la ciudad de Bérez de Paz, sobre su vida y su obra, tiene también un buen nombre de presentaciones. Bueno, gracias. Le damos la bienvenida y la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos, señor alcalde, señora concejala, señora presidenta y junta directiva de la Universidad Popular. Y, queridos amigos, yo creo que el principal mérito por el que estamos aquí es la amistad. Lo demás corresponde un poco a la profesión o a la actividad de cada uno. Lógicamente, estoy muy agradecido por haber sido invitado por esta universidad vinculada a nuestra ciudad y haberlo sido para hablar de educación. Para un profesor quizá no hay una invitación mejor que el que se le invite para hablar de aquello a lo que se dedica y, sobre todo, en lo que cree y en lo que considera que es un instrumento fundamental en la construcción de nuestras sociedades. Voy, pues, a hablar de esto, pero me van a perdonar, no me he podido resistir a ponerle un pequeño preámbulo acerca de Cataluña, Castilla, España. Es casi inevitable. Simplemente les voy a leer un texto de Bos Jimpera, que fue rector de la Universidad de Barcelona, conseller con Companys y que compartió espacio en México con regionalistas castellanos como Anselmo Carretero. Simplemente para que vean cuál era el espíritu de aquellas personas que, ojalá, no hubiéramos perdido, aunque haya que actualizarlo. Y también no quería empezar mis palabras sin un recuerdo entrañable a los amigos de México que tanto han sufrido y, sobre todo, a esta maestra y a estos niños cuya escuela se les hundió. Realmente es tremendo. Y también a los amigos de Puerto Rico que mantienen el castellano como lengua contra viento y marea, sabiendo que si adoptaran el inglés probablemente les iría mejor. Y, sin embargo, son fieles a su historia y a su cultura. Yo creo que les tenemos un poquito olvidados. Y no quiero también que se pase la ocasión sin tener un recuerdo para esta cooperante paisana de Segovia que fue asesinada en Afganistán. Cuando se habla de que tal o cual vicio pertenece a la naturaleza humana, a propósito de nuestros pecados sociales, a veces olvidamos que esta generosidad extrema también forma parte de la naturaleza humana. Realmente sobrecoge que una mujer que tenía una posición aquí en España, lo deje todo, se vaya a Afganistán a ayudar a rehabilitar a aquellos que han sufrido determinados problemas y termine siendo asesinada por un paciente. Realmente son de esos ejemplos que a veces educan más que cualquiera otra de las cosas que nos pasan. Y, sin embargo, con el vorágine de lo cotidiano, ¿verdad?, que nos olvidan estos ejemplos, como de tantos voluntarios que están ayudando a sacar personas debajo de los edificios. Anoche una amiga que tiene más de 90 años, una niña exiliada, natural de Huelva, discípula de José Gaos y de aquellos grandes maestros que se siliaron en Chile, una mujer entrañable, con una fortaleza increíble, me indicaba casi llorando como un alumno suyo había conseguido sacar viva a una chica de debajo de unos escombros. Debe ser una experiencia humana increíble. Hablando, pues, de educación, para todos ellos nuestro recuerdo. Y solo, como les digo, una palabra para no alargar mucho, pero no se puede dejar pasar el recordar, ¿verdad?, estas palabras de este catalán, de Bosch Gimpera, decano y rector de la Universidad de Barcelona, que puso en marcha, era catedrático de Historia, de Historia medieval, también con buena formación como arqueólogo y antropólogo, y convivía en empresas culturales con personas de España y del propio México. Juntos escribieron un pequeño librito que, por la parte del estudioso castellano, Anselmo Carretero y Jiménez, se titulaba La personalidad de Castilla en el conjunto de los pueblos hispánicos. Bueno, es un texto que habría que revisar, pero que, en lo sustancial, me parece que mantiene su vigencia. Y el texto de Bosch Gimpera se llamaba Cataluña-Castilla-España. Y está en la línea de lo que hablamos de José Ferrater Mora, en otra ocasión, en la Universidad Popular, a propósito de la necesaria integración como forma de construir España. Esta secuencia, de lo particular a lo general, era muy utilizada por los intelectuales de la formación institucionista, de una u otra manera, porque el propio Bosch Gimpera fue becado por la Junta para Apreciación de Estudios, que, como saben, fue la institución que la ILE creó para becar a intelectuales que salieran a formarse a centros europeos, desde el punto de vista científico, filosófico, estético, etc. Pues esta idea de lo particular a lo general, me parece que es una idea que no deberíamos perder. El padre de María Zambrano siempre utilizaba la secuencia, cuando estaba en Segovia, Segovia-Castilla-España-Europa. Es decir, la idea de que lo próximo es irrenunciable, pero es la parte más próxima que tenemos a nosotros de la humanidad, que es el otro polo. Así que vivimos en alguna parte, no podemos ser universales sin mediación, pero la identidad nunca es algo cerrado, sino que la identidad es la realidad desde la cual nos comunicamos con nosotros. Como si hubiera una serie de círculos concéntricos que nos van poniendo en relación con sucesivas capas. Ya me gustaría a mí que un bachiller español, ahora mismo, saliera español, europeo y con sensibilidad por lo americano. Y pudiera ser que no terminara de salir ni la primera cosa, ni la segunda, ni la tercera. La República, por ejemplo, tuvo en su plan de estudios una historia de América, que sería bien necesaria en la formación de nuestros estudiantes. Así que la enseñanza, efectivamente, es un instrumento, como hablaremos ahora enseguida, imprescindible para la construcción de la ciudad, como señalaban nuestros antepasados, en torno a Machado, y también para construir la nación. Esto es imprescindible, ¿no? Así que probablemente parte de lo que nos esté pasando significa, no diré el fracaso de la educación, porque eso es muy fuerte, y no hay sociedad humana que se base en el fracaso, solamente las sociedades humanas pueden basarse en la esperanza, que es, además de una virtud teológica, una virtud civil, ¿verdad? Y el ser humano es un ser que se basa justamente en que tiene esperanza de mejorar. Pero algo ha fallado la forma que tenemos de organizar o no bien organizar, y no hemos conseguido, probablemente, que un niño de Tres Cantos y un niño de Sabadell piensen que tienen algo en común. Y si no conseguimos esto a través del estudio de la historia y del espacio comunes, pues es muy difícil construir una base de comunidad. Esto es una reflexión para la universidad, para la enseñanza, por supuesto, para los dirigentes que diseñan el sistema educativo. Pues, Pochimpera, el año 60, escribía esto como prólogo al libro de Anselmo Carretero que versaba sobre Castilla. Como tantas veces, en la historia de Cataluña y de España, todo está por rehacer, todo está en entredicho y nuevamente aparece la contradicción de puntos de vista al considerar el problema doloroso de España dividido de nuevo contra ella misma. ¿Qué es España? Pero la segunda pregunta es mucho más importante. ¿Para qué vivimos juntos? Esta es la clave de la educación. ¿Para qué vivimos juntos? Los técnicos los construyen las calles, el desagüe, hablábamos ahora con el señor alcalde que está rehabilitando el sector foresta, pero la pregunta de por qué y para qué vivimos juntos, esa es una pregunta que se responde desde otros niveles. Desde luego desde la filosofía, desde luego desde la literatura, desde luego desde la historia, desde luego desde las ciencias y tiene que ver con los fines por los que se construye una sociedad. Así que probablemente en esta vorágine en la que vivimos hemos olvidado una pregunta tan elemental como tratar de respondernos para qué vivimos juntos. Y decía Bochimpera que estas preguntas surgen una y otra vez. Hombres de buena voluntad y de todos los sectores españoles dentro y fuera siguen planteándose el problema y buscando la solución. Y ante los que repiten los viejos tópicos y sienten los viejos odios, otros se esfuerzan en comprender y su número es indudablemente cada vez mayor. Decía Bochimpera en el año 60. Bajo la persecución de la dictadura de Primo de Rivera fueron los intelectuales madrileños los que hicieron justicia a Cataluña. Con la República se ensanchó el círculo de sus amigos y los contactos entre los pueblos volvieron a producir emociones fraternales. Decía Bochimpera. Hay que recordar los viajes que por distintas regiones de España hicieron los presidentes Macía y Compáins y Pedro Corominas, el gran amigo de Unamuno, así como Alcalá Zamora y Azaña que fueron a Cataluña y la fraternidad catalana con el pueblo de Madrid durante la guerra. Después en el exilio han vuelto de nuevo a oírse voces amigas. Anselmo Carretero al que prologa el libro, Sánchez Albornoz, el historiador exiliado en Buenos Aires, Salvador de Madariaga. Cada uno en sus explicaciones del problema de España y de Cataluña pone matices aparentemente distintos y parte de puntos de vista diversos. Pero es posible un diálogo sereno y cordial que es quizá una de las palabras más fuertes que tenemos en el idioma español porque significa poner los corazones en la misma onda. Podríamos pensar que España guarda silencio e interrumpido ruidosamente por la repetición machacona de viejos tópicos de cuando en cuando aparecen destellos de luz que muestran que los tópicos perdón no convencen del todo y que se vuelve al punto de partida buscándose también la contestación satisfactoria a las angustiosas preguntas que es España y para qué estamos juntos. Cuando se examina serenamente la realidad se vuelve a reconocer que en medio de las confusiones los prejuicios los resentimientos las pasiones y la contumacia en persistir en errores y desviaciones seculares aquella realidad es la misma siempre con sus problemas nunca resueltos y que la única manera de solucionarlos es llegar a una organización de España conforme con su verdadera naturaleza no aprisionándola en la camisa de fuerza de sus superestructuras postizas ni impoliéndole formas doctrinarias decía voltimpera sólo tomando la realidad como es para hacer no una unidad impuesta una intelequia o una sociedad anónima o para tratar de conllevar una penosa realidad sino una integración que era también el término que utilizaba el gran pensador catalán José Ferrater Mora autor también de un libro titulado Cataluña España Europa la palabra integración probablemente la palabra unión es una palabra más importante que la palabra unidad y la palabra integración es también una palabra que expresa el compromiso del por qué y para qué necesitamos vivir juntos eso forma el haz de pueblos en una comunidad concepto también clave que respetando la personalidad de todos consolide y fíjense lo que decía aquí Boschimpera la unidad espiritual que late secularmente en medio de todas las desviaciones y de todas las perturbaciones así será la manera en que España sea y que España viva estas son palabras de un catalán firmadas Ciudad de México abril 1960 quizá conviniera que los centros de enseñanza recordáramos a los jóvenes textos como estos que yacen a veces en las bibliotecas o en los anaqueles y se lempo bueno perdón por este por esta introducción lo he estado pensando sin decirse o no porque no era el tema exactamente de la charla pero no se puede olvidar lo que nos pasa y porque hablando de la educación imprescindible pues que educación más imprescindible que tratar de responder a la pregunta de para qué vivimos juntos bueno dicho esto pues de nuevo mi agradecimiento mi felicitación a la Universidad Popular Carmen de Michelena que como se ha dicho hereda los méritos de aquella mujer activista por los derechos de la mujer científica de formación maestra después formada en el espíritu de aquella institución libre de enseñanza sin duda nuestra mejor herencia educativa represaliada como tantos maestros que fueron depurados queda en la Universidad Popular de esta ciudad de Tres Cantos su ejemplo que ha fructificado con fuerza en tantas personas que no han dudado que merecía la pena ceder del tiempo de ocio propio para hacer ciudad construirla compete a arquitectos ingenieros y urbanistas hacerla propiamente hacerla es decir responder a la pregunta de para qué vivimos juntos probablemente compete a los poetas sabiendo que los poetas no son solamente los que versifican sino los que tienen capacidad creativa que eso es lo que significa el término poesía y hacerlo en la senda de aquel otro institucionista Antonio Machado también andaluz como Carmen de Michelena sevillano en este caso que hizo decir a su Juan de Mairena lo siguiente cierto es señores que la mitad de nuestro corazón se queda en la patria chica pero la otra mitad no puede contenerse en tan estrechos límites con ella invadimos amorosamente la totalidad de nuestra gloriosa España son palabras de Machado de un republicano y si dispusieramos de una tercera mitad la consagraríamos íntegramente al amor de la humanidad entera pues palabras de este poeta me parece que forman parte de lo que queremos compartir aquí esta tarde como les decía antes Blas Zambrano el padre de nuestra filósofa compañero de Antonio Machado en los paseos por Segovia pues hablaba de estas ideas de las que Machado abunda y subraya la idea de que uno parte de la patria chica pero sabe que no se puede quedar en la patria chica sino que en definitiva al otro extremo de nosotros está la humanidad Así pues felicidades por haber traído a esta ciudad una parte de este sentimiento doble de amor por la propia tradición española a la que debemos la lengua las creencias y valores y también del otro lado haber traído el sentimiento de humanidad que siempre nos abre nos abre a las múltiples formas honorables en que el hombre se ha expresado a lo largo de los siglos Ambos sentimientos estuvieron muy presentes en aquellas personas beneméritas científicos poetas maestros profesores filósofos que llevaron a cabo su apuesta por una España que no olvidara la calidad humana como base de la ciudad en aras de rendirse a la cantidad exigible mas no en exclusiva luego leeremos unas palabras de José Ángel Valente de 1975 donde se quejaba con bastante amargura de como la clase media urbana que salía del franquismo se contentaba con la cantidad y no atendía a la calidad sin embargo la herencia de la institución era más bien fijarse en la calidad y no quedarse en la cantidad pues todo ese entramado de relaciones tiene que ver con la educación solo a través de ese conjunto de actividades que condensamos en esa palabra de doble raíz latina puesto que viene de edúcere que significa sacar de sacar lo mejor que tenemos de nosotros mismos y educare es decir poner como una segunda naturaleza es decir construir la persona construir la personalidad social lo que llamamos técnicamente el proceso de socialización es decir de aprender las pautas de comportamiento de ser persona en una sociedad determinada en definitiva construir la civilización que en su expresión rocambolesca llevaba a aquello de palmeta en mano decir ya te voy a civilizar yo que era justamente lo contrario del sentido primigenio de civilizar que consiste en humanizar es decir en hacer hombre social en la medida en que la dimensión individual y la dimensión social no son sino dos caras de la misma realidad así que se trata de hacer personas que vivan en la ciudad hacer ciudadanos y aprender a vivir civilizadamente y en eso consiste hacerse a uno mismo y al tiempo que se hace uno a sí mismo está construyendo la ciudad en la que vive en su forma más elaborada más académica cuando hablamos de educación estamos hablando del último estadio del cual el más elemental sería el aprendizaje el intermedio sería el adiestramiento y en última instancia estaría la educación en el sentido humano del término no se dan por separado pero cuando uno aprende a andar pues va de la mano de la madre o del del hayo de la haya y le va hablando es decir que no hay un simple aprendizaje puramente mecánico en el sentido animal pero es el estadio más inferior que compartimos con los animales igual que el adiestramiento que consiste en aprender a hacer aquellas cosas que son precisas para solucionar problemas prácticos y en las destrezas unas son más necesarias otras menos pero todas son parte de la construcción también de la personalidad más lo que conforma propiamente al ser humano es y lo que tiene en exclusiva el ser humano es la referencia a los fines el ser humano no se rige sólo por objetivos o no se limita aprender destrezas o aprender habilidades que sí que también y que son fundamentales el ser humano busca un sentido a su vida y esto es lo que convierte a la educación en una actividad fundamental y al mismo tiempo difícil y problemática porque se asienta justamente en esa zona en la cual baten las contradicciones sociales es como la línea de flotación que hace que el barco que tiende a hundirse no se hunda y no solamente no se hunda sino que navegue pero la navegación del barco necesita de un impulso necesita de un impulso pues la educación creo yo junto con el derecho son las dos líneas de flotación de una sociedad de tal manera que el tenerlas bien construidas es imprescindible para que una sociedad se sienta cohesionada y bien bien hecha esto es lo que nos diferencia de los animales les he puesto ahí este texto de un epistemólogo profesor de Harvard Sheffler que en un libro titulado las condiciones del conocimiento expone con esas palabras que tienen ahí lo que él entiende por enseñanza y hay algunas algunos algunos argumentos que me parecen claves ¿no? claves lo que distingue a la enseñanza es su conexión especial con dos formas de proceder primero con la explicación racional quiere decir pues que aquellas formas de explicación que no son racionales no pertenecen a la enseñanza son otras formas de comunicación u otras actividades y segundo el diálogo crítico y cuando abre los dos puntos explica qué significa la conexión especial con la explicación racional y el diálogo crítico y da las dos claves que hacen de la educación esta actividad tan difícil de conseguir de tal manera que no estoy seguro que ni siquiera los profesores seamos capaces de llevarla permanentemente a cabo y consiste como tienen ahí en la pantalla con la tarea de dar ni más ni menos que razones honradas razones honradas significa estar al día desde el punto de vista científico en aquello que se trata de explicar un profesor por tanto no puede ser anacrónico una cosa es estudiar históricamente los procesos y otra cosa es utilizar un argumento científicamente anacrónico para sostener por ejemplo determinadas concepciones de la naturaleza humana o sea que estoy hablando de cuestiones que no solamente tienen que ver con cuestiones prácticas o con cuestiones externas sino con cuestiones que son básicas en la propia construcción de la personalidad y segundo tiene que ser moral las razones honradas significan que la educación es lo contrario o las antípodas de la voluntad de mentir o de la voluntad de no decir la verdad o sea la educación se compromete con la voluntad de verdad otra cosa es la dificultad en lo que sea la verdad en determinadas cuestiones y en segundo lugar aceptar de buen grado las preguntas radicales es decir las preguntas de raíz o sea esto quiere decir que la educación se basa en la libertad de cátedra y en la libertad de conciencia y que no se pueden eludir las preguntas radicales aquello de cállate eso no forma parte de la educación puede formar parte de una forma de autoridad pero el profesor está obligado a dar razones y por qué porque la persona comprometida en la enseñanza no quiere lograr únicamente creencias para eso está la retórica está la convicción se pueden crear estados de opinión pública a través de un programa publicitario de un programa propagandístico no se trata simplemente de lograr creencias que son importantes pero lo importante es el cómo lograrlas por medio del ejercicio del juicio libre y racional del estudiante ni más ni menos después vendrá la psicología evolutiva y dirá que se puede hacer con un niño de tres años o de cinco o de quince o de veinte como los que yo tengo en clase pero esto aplicado a cada nivel según son ideas que comparto plenamente forman parte de lo que entendemos por enseñanza si queremos poner en claro lo que entendemos por educación y lo que no es educación aunque se haga bajo un techo educativo o una institución educativa esto es lo que distingue a la enseñanza por ejemplo de la propaganda o de la discusión así que la educación no es una tertulia radiofónica no es decir lo que cada uno lo que cada uno le parezca porque hemos hablado de que se trata de asentar sobre razones ¿verdad? sobre la explicación racional así que la educación no es propaganda ni es simple discusión es diálogo que es distinto en la enseñanza y aquí está la otra clave en la enseñanza el maestro revela las razones de las creencias que quiere transmitir claro o sea quiere decir que uno tiene la herramienta aquí esto es lo que caracteriza a un profesor o sea que no deja la herramienta en casa no es un oficinista compromete compromete no quiere decir que impone sino que compromete compromete las creencias que quiere transmitir y somete de hecho su juicio al examen crítico y a la valoración del estudiante está totalmente comprometido en el diálogo en el diálogo por medio del cual espera enseñar y en la medida que enseña arriesga sus propias creencias en mayor o menor grado me parece una definición impecable otra cosa es conseguir pero me parece que queda perfectamente demarcado lo que es la educación que hemos llamado imprescindible de lo que son otras formas de comunicación que se realizan por otros medios y que tienen sus propios circuitos es ese punto que hace de la educación una actividad o conjunto de actividades digo como antes he dicho difícil y que está ahí en la línea de flotación porque la educación es una actividad histórica no remite a ninguna realidad extra histórica o esencial en la medida en que se basa en razones las razones se construyen históricamente e históricamente se produce el diálogo crítico e históricamente se ponen en riesgo las propias creencias quiere decir pues que la educación tiene historia y que su historia está vinculada a la construcción de las sociedades y a la forma de legitimación del orden otra cosa es que se entienda en cada momento por el orden ¿verdad? y cómo se va modificando un determinado orden pero la educación que la inventaron los griegos y de los griegos hemos vivido aunque ahora vivamos de otros más bien pero intelectualmente hemos vivido de ellos y de las herramientas intelectuales que ellos diseñaron pues inventaron la paideia que viene a ser como pedagogía como el instrumento para el mantenimiento del orden es verdad que en aquel tiempo clásico se creía que el orden debía responder a un a una realidad cerrada a un orden que no cambiaba en lo sustancial si acaso solamente en lo accidental y por lo tanto la pedagogía consistía en colocar a cada uno en el sitio en el cual la naturaleza le había asignado de ahí que Platón por ejemplo señalara que las clases dirigentes debían formarse en la creatividad matemática y en la creatividad musical mientras que las clases de los campesinos y las clases más bajas debían formarse en la formación de hábitos y en la repetición bueno este este modelo el modelo de la el modelo clásico pues sobrevivió muchos años realmente porque este modelo fue sobre el cual se vertieron las categorías cristianas a pesar de que hay una contradicción importante entre lo que es este modelo que hoy llamaríamos sistémico es decir de odo encerrado mientras que el mensaje cristiano consistía en que cada uno da cuenta de sus actos ante Dios y puede salvarse de acuerdo a los méritos que haga aquí no en el modelo griego la naturaleza era la que ubicaba así que era un modelo era un modelo cósmico era un modelo cerrado de tal manera que Platón tomó como modelo para la pedagogía las dos realidades que creía más estables y más fijas y que son las que podían garantizar el orden que era la matemática y la naturaleza la naturaleza tal como lo entendían los griegos que vivieron dos mil cuatrocientos años antes que Darwin así que ese modelo duró más o menos hasta el renacimiento tenía aquí pero no voy a a leerles todo lo que tenía hay dos ideas del renacimiento muy bonitas y sobre todo un texto de una filósofa renacentista española cuyo texto les voy a animar a que lo lean porque es un texto precioso esta idea que llega hasta el renacimiento como digo pasando claro por distintos estadios pero todavía el renacimiento piensa que Dios es el garante de un orden y que a pesar de los conflictos y de los disensos es posible el orden tal manera que los humanistas del siglo XVI pensaban que al hombre al hombre la criatura privilegiada de Dios le correspondía regenerar la naturaleza no degenerarla regenerarla ese era su papel ¿verdad? y por eso Dios había hecho al hombre un ser libre la idea del libre arbitrio porque su libertad le permitía estar en contacto con la naturaleza y regenerarla tenía aquí un texto de García Giver pero no se lo voy a leer pero sí dos frases de esta filósofa nacida en Alcaraz en esta sierra de Albacete Oliva de Sabuco que en 1587 publicó con una gran dedicatoria y una retórica muy ampulosa como era la retórica de la época dedicada a Felipe II ni más ni más ni menos que un texto titulado Nueva filosofía de la naturaleza del hombre es un conjunto de consejos de cómo vivir bien y para qué vivir y cómo vivir juntos ¿no? en el capítulo vigésimo tercero que es la única frase que quiero leerles sostiene Oliva de Sabuco lo que ella considera la salud ¿no? la salud que es la concepción positiva del ser humano no simplemente la ausencia de enfermedad sino la salud es esa forma de vivir en armonía con el conjunto de la realidad y con las otras personas bueno pues señalaba en este capítulo vigésimo tercero que el placer contento y alegría son la principal causa porque vive el hombre y tiene salud a ese conjunto del contento y alegría llamó Platón concordia del alma y el cuerpo y en eso consiste la salud en la concordia del cuerpo y del alma del alma y el cuerpo así que hasta este tiempo histórico el hombre tenía la confianza de que podía vivir en equilibrio las guerras las confrontaciones la división de Europa por cierto este año estamos en el centenario del año de Lutero cuando o clavó o pegó o lo que hiciera allí en la iglesia del castillo de Wittenberg las famosas 95 tesis contra las indulgencias que al cabo del tiempo terminaron por dividir a Europa y provocar guerras dentro de las iglesias reformadas y entre los católicos y los protestantes bueno pues todas estas experiencias de guerras que se mantuvieron hasta la paz de Berfalia sino después de 1648 hicieron perder al ser humano aquella ingenuidad y utilizo la palabra ingenuidad no en el sentido peyorativo sino en el sentido más auténtico del término de poder vivir en en armonía consigo mismo y se inició otro tiempo del cual nosotros somos más hijos y herederos directos es el tiempo que llamamos del barroco cuya cultura ha estado presente en la en la moral y en la cultura española hasta el tuétano si se permite el barroco consiste básicamente en la conciencia de dualidad del ser humano justamente en que no es tan fácil establecer la concordia del alma y el cuerpo o sea que no es tan fácil poner en concordia los sueños los deseos las esperanzas y sus realizaciones es decir que el mundo va a su aire que el mundo tiene su propia lógica o su propia ilógica y que no depende de nosotros esa experiencia de la dualidad humana marcó un giro radical tanto en la concepción del mundo como en los planteamientos educativos porque la educación a partir de este momento ya no podía consistir solamente en formar al niño en aquello que tenía que ser que consistía en el niño o el joven en vivir en armonía con el mundo con la naturaleza sino que había que lo que nosotros llamamos enseñar a vivir enseñar a vivir significa justamente prescribir la educación a partir de este momento se volvió una actividad prescriptiva y de hecho la didáctica lo que se llama didáctica se considera que nació en este siglo en el XVII a partir de convenio etcétera y de esto de este siglo es una cantidad ingente de manuales la palabra manual que significa llevar en la mano un conjunto de consejos de cómo vivir ¿verdad? pero consejos que hay que aprender y hay que aprender sobre la base de la desconfianza de la desconfianza y del desengaño porque los sentidos nos engañan y como nos engañan hay que estar precavido la figura más importante de nuestro barroco en primer lugar es el Quijote que es el primer barroco es el Quijote todavía perdón es el barroco piadoso donde todavía Cervantes tiene confianza en que sea posible retomar aquella vieja edad de oro donde no había lo tuyo y lo mío y donde la virtud es más importante que la sangre que es lo que le dice a Sancho cuando gobierna la insula ten en cuenta Sancho que la virtud da lo que la sangre no da es decir es más importante ser virtuoso que la posición social que ocupas Cervantes todavía tiene esta visión basada en la piedad y por eso deja morir a Don Quijote tranquilamente pero Don Quijote es la expresión de que el paso del tiempo cambia todo y Don Quijote es justamente un anacronismo porque Don Quijote es un caballero andante en tiempos en que ya no era posible ser caballero andante bueno esto iría por otro de roteros pero hay un segundo barroco que es el barroco ya de de la mitad del 17 y ahí la figura más importante que hemos tenido yo lo llamo el pesimismo lúcido es de una lucidez tremenda este jesuita llamado Baltasar Gracián que solo escribió una obra religiosa y todas las demás fueron obras de filosofía cortesana bueno pues el oráculo manual y arte de prudencia es un manual de educación solamente les voy a leer la sentencia 232 así que el pensamiento pasa a ser sentencioso se explica en frases breves para que la gente los pudiera memorizar y digamos que los 300 aforismos tratarían de responder a 300 circunstancias de la vida humana concepto de circunstancia que era no era propiamente conocible en el periodo anterior de esta armonía cósmica que de una manera un tanto simple les he tratado de mostrar ahora el mundo se presenta fragmentario y hay que aprender a vivir en cada momento no bastan las normas generales ¿verdad? acerca de la bondad hay que aprender a moverse en cada momento bueno pues 300 aforismos de los cuales el 232 dice así no todo sea especulación haya también acción no basta aprender las cosas de memoria no basta aprender los grandes principios hay que fijarse en la acción los muy sabios son fáciles de engañar decía Gracián porque aunque saben lo extraordinario ignoran lo ordinario del vivir que es más preciso la contemplación de las cosas sublimes no les da lugar para los manuales y como ignoran lo primero que habían de saber y en que todos parten un cabello o son admirados o son tenidos por ignorantes del vulgo superficial procure pues es el varón sabio tener algo de negociante fijaos desde la idea de educación a esta idea de que hay que simular de que hay que saber moverse en el mundo es la idea del hombre ser mundano el lugar donde el hombre vive es el mundo y lo dice un jesuita bueno Dios está arriba pero a Dios rogando con el mazo todo este planteamiento pedagógico verdad que tiene una cantidad de derivaciones enorme Gracián es uno de los autores más leídos desde el año 2000 se está reeditando continuamente porque es de una actualidad asombrosa tendría ahora que explicarles más cosas pero se va haciendo un poquito tarde así que hay un cambio radical en el barroco hay que aprender a vivir en el mundo y que significa aprender a vivir en el mundo bueno que hasta los propios defectos o lo que llamamos pecados capitales pues pueden ser motores de la transformación económica hay un texto del holandés Mandeville Bernard Mandeville que se llama la fábula de las abejas que es fantástico y que es de una actualidad radical porque ahí plantea cómo hay defectos que pueden ser funcionales desde el punto de vista económico quizá no lo son desde el punto de vista moral pero sí económico por ejemplo la envidia o la codicia o la emulación etcétera y lo que él plantea es que hay que conseguir que esos vicios contribuyan al bien común bueno y aquí podríamos sacar muchas derivaciones que seguramente en la cabeza de ustedes están claro esto llevaba la multiplicidad de situaciones de circunstancias etcétera y eso le hace tan actual el pensamiento del barroco porque por ahí terminaré pasando simplemente por un periodo intermedio que es el de la ilustración la ilustración que generó el modelo de racionalidad del cual hemos vivido durante dos siglos planteó que no se podía construir la nación y el estado sobre las ideas de circunstancias que había que homogeneizar y que había que reducir a unidad y el siglo XVIII lo que hizo fue plantear un modelo pedagógico basado en la construcción de lo que hoy llamaríamos el ciudadano es el momento de construcción de los estados modernos principalmente en Francia e Inglaterra y es el inicio de la construcción de las naciones modernas por lo tanto había que dar cohesión interna y por lo tanto había que normalizar el concepto de educación ilustrado se asocia al concepto de normal recuerdan ustedes que el nombre de los centros en los que se formaban los maestros se llamaban normales y es una herencia francesa del siglo XVIII ya no puede cada uno educar a su aire no pueden ser los barberos los sacristanes no puede ser por libre el estado tiene que dirigir orientar y la razón tiene que desarrollarse en lo que ellos llamaban el espacio público el espacio público de la razón y a partir de aquí se desarrolla el concepto de educación pública que no es exactamente estatal en el sentido que nosotros entendemos pero sí que todos los ciudadanos tienen que pasar por una educación que mantenga suficientes niveles de unificación para que la nación se pueda construir tenía aquí textos de jovellanos tenía la memoria que presentó Manuel José Quintana a la Junta Central en 1813 son son piezas de nuestra historia absolutamente imprescindibles donde defienden el modelo de educación pública como base de construcción de la razón toda esta tradición es la que recoge la institución libre de enseñanza que aunque nació como proyecto privado fue fruto de la expulsión de los catedráticos de la universidad por culpa del maestro Orobio en 1875 era la segunda expulsión que sufrían los catedráticos de la universidad central y poco a poco fueron incorporando ese proyecto al Estado de tal manera que a comienzos del siglo XX la institución libre de enseñanza se incorpora a la construcción del Estado y forma parte de un proyecto de construcción de la nación que llega hasta la escuela nueva que es la escuela de la generación del XIV la escuela donde estos intelectuales conectan con esa tradición francófona del eje Bruselas-Ginebra donde se desarrolló todo un proyecto de mejora de las ciencias sociales sobre todo de la psicología y su aplicación al ámbito de la enseñanza y fue ese el momento en que el niño adquirió una posición de protagonista en la enseñanza si hasta este momento de la historia o había sido el criterio de autoridad o había sido el maestro en el mejor sentido del término tal como defendía sobre todo Manuel Bartolomé Cosío el niño se convierte en protagonista de la educación eso fue fruto de la educación del XIV de la llamada Escuela Nueva de la cual forman parte Montessori Ferrier de Crolí Claparez una serie de pedagogos de primer nivel que fueron todos traducidos prácticamente nada más publicarse en francés fundamentalmente al castellano y lo mismo toda la tradición americana la tradición de Dewey o de Dewey de Escuela y Democracia es decir la idea de la escuela como base de la construcción democrática en este sentido la figura fundamental fue Lorenzo Luzuriaga que fue un catedrático de la Escuela Normal Superior del Magisterio que fundó una revista interesantísima la revista de pedagogía que vivió bien dicho vivió de 1923 a 1936 y donde se formaron maestros maestros de escuela fantásticos fantásticos con un nivel de formación pero sobre todo con este sentido al que me he referido con el texto de Sheffler de la idea de dar razones honradas yo he trabajado tres maestros de Segovia a los que quiero nombrar aquí por un acto de justicia fueron Pablo de Andrés Cobos un gran amigo de Cosío a quien conoció en la granja Norberto Hernán y David Bayón ellos tres fundaron una revista estupenda que está por estudiar todavía a fondo que fue Escuelas de España que vivió también la revista de 1929 a 1936 estos maestros castellano parlantes fueron a Barcelona invitados por la Man Comunidad de Barcelona a enseñar en escuelas catalanas y son maestros que visitaron visitaban las escuelas de España viajaban por el país para enterarse que se hacían en otro sitio pero viajaban también por las escuelas de Europa y escucharon a estos grandes psicólogos en Ginebra 1926 1927 fue fantástico bueno parte de toda esta enorme experiencia española pues terminó en el exilio o terminó en la depuración en la depuración el propio Pablo de Andrés Cobos no volvió a dar clase después de la de la guerra y los otros tampoco hay textos fantásticos de los exiliados que tampoco ya les voy a leer termino en cinco minutos principalmente algunos catalanes también y de ellos Joaquín Chirao Joaquín Chirao a quien admiraban estos estos maestros verdad que tiene textos sobre el papel del maestro sobre la formación del maestro y fue Joaquín Chirao quien llevó los estudios de formación de maestros a la universidad el año 32 no les diré nada de María Zambrano porque siento un un especial aprecio pero María Zambrano autora de este texto que ha dado lugar a esta a esta charla y a la frase de persona y democracia pues fue la autora de este libro publicado en Puerto Rico en 1957 persona y democracia tiene unos textos preciosos sobre el papel del maestro en el sentido que señalaba Schaeffler de mediador de mediador bueno todo eso fue un gran proyecto no les diré nada de lo que pasó aquí en fin la difícil reconstrucción por una parte hubo una apuesta por el modelo católico nacional católico y por otra a partir de los años 60 y esto se ha estudiado menos hubo una apuesta por un modelo tecnocrático esto necesitaría explicarse y ahora no tengo tiempo y además ya les estoy cansando mucho pero la evolución que siguió la pedagogía a partir de los años 60 y sobre todo 70 en la ley general de educación que fue la primera ley moderna todavía aprobada durante el franquismo fue una ley muy tecnocrática fue la que convirtió a los maestros en profesores de educación general básica y fue la ley del bachillerato unificado polivalente todo esto necesitaría bastante explicación fue en ese momento cuando José Ángel Valente publicó en la revista Ínsula en 1975 un artículo muy amargo titulado el fracaso de la institución y el signo de la cantidad y lo que venía a sostener era que la burguesía española las clases medias españolas a la altura de 1975 habían olvidado la apuesta por la calidad es decir la 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 búsqueda de la respuesta a para qué vivimos juntos y habían convertido el vivir juntos en una mera cuestión competitiva y cuantitativa es un texto como digo bastante amargo que venía a significar no el fracaso de la institución sino el fracaso de que la institución no pudo proyectar su gran mensaje pedagógico sobre lo que hubiera sido la construcción de las clases medias españolas de las cuales nosotros somos los que estamos aquí herederos y que venimos de los años del desarrollo y del desarrollismo es decir de los años de los planes de López Rodó de López Bravo de López de Letona de los planes de desarrollo del modelo del desarrollo del turismo de la construcción y todo eso todo eso tiene que ver cómo se han construido las clases medias y cómo hemos perdido aquella sensibilidad por la convivencia por la cohesión y por valores cualitativos que forman parte de la educación imprescindible en la medida en que tienen que ver con la articulación de la persona y de la democracia cuestión por la que hay ahora bastante gente preocupada o mucha gente preocupada acerca de la calidad de la democracia que tiene que ver con la calidad de las personas pero al mismo tiempo la calidad o la falta de calidad de la democracia también repercute en la falta de calidad de las personas o sea que este es un tema que en la universidad hablamos con alguna frecuencia y un minuto para la última reflexión yo creo que ahora estaríamos en este momento estaríamos en un estadio diferente de los anteriores que han vivido de este proceso de homogeneización de reducción a unidad etcétera que hemos heredado de la ilustración después de todo los intelectuales de la ILE eran también ilustrados tardíos y conectaban con el espíritu de la ilustración del sapere aude del atrévete a pensar de ser tú mismo de no dependas etcétera todo esto si hubieran vivido hoy pues hubieran tenido que replantear parte de sus presupuestos porque hoy vivimos en un mundo globalizado en un mundo que requiere desarrollar un modelo de racionalidad nuevo y que no tenemos todavía desarrollado esa es la verdad andamos ahí enredados en el choque de civilizaciones o en la armonía de las civilizaciones pero el problema está en que el mundo se ha enchanchado hasta los últimos límites recuerdo que hace años le planteé a una colega esta cuestión y le dije digo el problema que tenemos hoy los filósofos es como desarrollar un modelo de racionalidad que no deje a nadie fuera porque claro Kant y los autores de la ilustración que fueron eminentes pensadores no sabían qué hacer con América no sabían qué hacer con África Asia no existía es decir que el modelo era el modelo etnocéntrico era para Kant el modelo era Inglaterra y Francia eso era básicamente el modelo de racionalidad además varón de ojos azules pelos rubios básicamente y me permiten la broma pero claro hoy estamos en otro contexto a ese contexto como digo es al que necesitamos buscar respuestas y es donde yo creo que América tiene que jugar un papel fundamental de su éxito o fracaso en esto vamos a depender mucho ¿por qué les digo esto? porque hay que desarrollar un modelo de racionalidad que efectivamente no deje a nadie fuera que es lo que le planteé a esta colega ella a bote pronto me dijo imposible imposible pero esta es una cuestión que se plantea dentro de cada una de las naciones y a nivel internacional cómo construir un mundo que no deje a nadie fuera y por qué les digo que América es fundamental porque América tiene sociedades enormemente mestizas el mestizaje era negativo para un ilustrado por ejemplo los españoles éramos para can inferiores porque consideraba que éramos mitad europeos mitad moriscos y por lo tanto pues no podíamos llegar a manejar el nivel de racionalidad anglo-francés ¿verdad? pero hoy el mestizaje es la forma de ser y de vivir y es la pluralidad claro cuando uno ve que México tiene 15 billones de indígenas pues el problema catalán es nada es que tienen 60 lenguas eso sí que eso sí que es difícil para organizar un estado y así podríamos ir repasando países americanos así que eso es un laboratorio para los antropólogos y para los filósofos para los pensadores para los historiadores para los sociólogos a cielo abierto de cómo construir un modelo de racionalidad integrador que era de lo que hablábamos de integración y eso tiene que después transponerse a cada una de las naciones esto es lo que se llama interculturalidad no sólo multiculturalidad que es el reconocimiento de la multiplicidad eso ya lo sabemos el problema de la interculturalidad este es un problema no fácil es un problema muy difícil ¿cuál es el grado de heterogeneidad que la humanidad puede asumir? o sea sobre qué bases podemos construir la convivencia desde el respeto a la multiplicidad ¿hasta dónde puede llegar la multiplicidad? estos son problemas que estamos viviendo cada día en los barrios bueno en esta ciudad porque es una ciudad de clase media bastante homogénea pero váyanse al sur sin salir de Madrid o váyanse a Chueca váyanse a Lavapié váyanse a otros sitios ya digo lo de México o lo de cualquier otro país ¿cómo organizar esto? esto repercute en la enseñanza un maestro castellano ya no tiene a todos los niños que se llamen González, García, Pérez que sean hijos del señor González nietos del señor González tiene un hijo de peruano un hijo de chino un hijo de... ya no tienen los reyes los reyes católicos a la espalda ¿cómo construimos? y sin embargo es imprescindible sin integración no hay sociedad este es el reto este es el reto así que dos ideas dos ideas una que la educación es imprescindible la educación en el sentido que hemos señalado y segundo que la educación es un conjunto de actividades históricas que tienen que adecuarse y tienen que desarrollar estrategias y formas de racionalidad adecuadas para conseguir el fin último de toda sociedad humana que consiste en saber para qué vivimos juntos pues muchas gracias esperen un momento esperen un momentito esperen quería terminar con una pequeña delicatessen que es una canción que han recuperado dos músicos dos músicos de Segovia que se llaman Luisa y Cuco Pérez ellos han hecho una labor de recopilación de canciones de los exiliados españoles en los campos de concentración franceses y han recogido en un disco que se llama Ale Ale estas canciones que están en su estado digamos fresco en su grado auténtico que no han pasado por un estudio que no tienen tratamiento y que tienen ese frescor verdad de escuchar a la abuela cantar esa canción que ellos dicen que escucharon justamente a su abuela y a su madre la canción que les voy a poner se titula Viva mi escuela durad cuatro minutos y a su madre Amén. 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 Muchas gracias. Te hago extensivas a nuestro hijo que es el que ha pasado la canción al pendrive que yo hubiera sido incapaz. Así que a cada uno lo suyo. Hemos hablado de justicia así que hay que practicarla. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias.